Bien, ahora nos toca desarrollar, tratar de aclarar alguna serie de conceptos en torno a un podcast en Estados Unidos que generó muchísima controversia, indignación y polémica, sin lugar a dudas, porque esta persona encargada de realizar este tipo de comunicación, digamos, que es absolutamente gratuita, habló de los argentinos y dijo que los argentinos son nazis. Nos acusó de nazis. Exactamente, esto ocurrió en un podcast de Joe Regan Experience, así se llama justamente este podcast, bastante popular en los Estados Unidos. Así que bueno, para hablar un poco acerca de este tema y un poco más la mirada norteamericana con respecto a este tema, estamos en comunicación en un vivo con Luis Rosales, nuestro compañero de trabajo, analista internacional y político. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos de la provincia del Chaco, ¿cómo va? Buenas noches, un gran saludo a todos los chaqueños y correntinos. Bueno, a ver, ¿qué son estos podcasts? Son muy comunes en los Estados Unidos, son como los talk radios, o sea, los programas de radio de Acre, en los que se habla mucho, se discute, hay programas de televisión también, esto se hace a través de las redes y son muy populares, son en realidad comediantes, estandaperos, algo que es bastante común en Estados Unidos, que aquí, no sé, sería el equivalente a Dolina en aquella época, algo así, que hablan, hablan, invitan, mezclan, discuten, con mucho diálogo, mucha discusión. En este caso, se comenzó a hablar de Argentina y se comenzó a estereotipar a que los argentinos tenemos una influencia alemana muy grande y esa influencia alemana hace que se festeje el Autoverfest, que en algunos lugares de nuestro país solo se habla alemán, en algunas ciudades se debe referir, no sé, a Villa General Belgrano, Córdoba, o algunas localidades del sur, algo así. Sí, y el tema más polémico es la simpatía de, por lo menos, esos grupos de alemanes por la ideología nazi, por la simbología de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 etcétera. Bueno, gran polémica, algo que nos pone a los argentinos, porque es una generalización, obviamente, en un lugar bastante feo, porque a nivel internacional eso es de los lugares más feos en los que uno puede estar, ser simpatizante del nazismo, ideología que quedó devastada después de la locura de Hitler de querer extinguir a una raza, imponer la superioridad de otra y dominar el mundo por la fuerza. Terminó todo muy mal, Alemania destruida, toda Europa destruida prácticamente, el mundo suspendido en ocho años de una guerra nuclear impresionante, las bombas atómicas, es decir, todo terminó muy mal con esa ideología. Ahora, ¿es algo casual? ¿Es algo aislado? ¿Es algo, es una locura de este señor? Bueno, lamentablemente no. Existe el estereotipo, no generalizado, pero sí bastante instalado en ciertos círculos de los Estados Unidos, de que la Argentina fue un paraíso nazi, que albergó a una gran cantidad de nazis que se escaparon de la Segunda Guerra Mundial y que a través de diferentes vericuetos lograron tener una vida nueva, renacer, su vida aquí en la Argentina con otras identidades, y que en cierta forma hubo connivencia del poder de la época para que eso pudiera suceder. Había toda una conexión a través de Croacia, algún involucramiento de la Iglesia Católica, en algunos casos, hasta se dice, y hay infinidad de documentales y de historias un tanto conspirativas que hablan de Hitler en la Argentina, que Hitler habría viajado en un submarino al final de la guerra, desembarcado en las costas patagónicas y de allí a una estancia. Una de las principales hipótesis del colega Basti, ¿no? De Abel Basti. Bueno, y hasta Carlos Preciabal y China Sorrilla sostuvieron alguna vez que lo vieron a Hitler en Bariloche, dándole órdenes a un pastor alemán a ir desde una casa. Digo, ese tema está, y en Estados Unidos está muy fuerte. Mirá, yo hice una maestría en Boston, en una de las escuelas de la Universidad de Harvard, y como tesis, al final, me tomé el trabajo de medir, registrar y sistematizar todas las noticias que se publicaron en 20 años, no me acuerdo bien el periodo de tiempo, pero en 20 años, en el New York Times, que es el diario con más noticias internacionales de los Estados Unidos, y que después sirve de fuente a otros diarios y a infinidad de medios. Lo que publica el New York Times en temas internacionales, genera agenda en Estados Unidos. Claro. Y cuando contabilizabas, me tomé el trabajo de buscar todo lo que se publicó sobre Argentina en 20 años. El principal estereotipo que se trabajaba en el New York Times, un diario que es cierto tiene bastante... La Unidad Judicial de Nueva York, el estereotipo principal que surgía, el principal que surgía era el de haber sido paraíso nazi. Incluso en aquella época, Menem, había decidido abrir los archivos y mostrar la verdad, a quién se había protegido, a quién no. ¿Te acuerdas que apareció Eichmann en Argentina, Kripke en Bariloche, y cada tanto siempre aparecía uno que de repente era un viejito bueno, que tenía un jardín de infantes, y resulta que había sido el carnicero de no sé qué campo de concentración? Claro. Ahora Luis, vos recién hablaste de ciertos círculos en Norteamérica, en Estados Unidos, que se refieren justamente a esta cuestión hace ya un tiempo, hace varios años. Este círculo es un círculo más del conservadurismo de Estados Unidos, es un círculo más liberal de los Estados Unidos. ¿Qué ámbito social maneja esta información? ¿Vos sabés que este tema tiene que ver bastante con lo académico? ¿Escuchas bien? Hola Luis. ¿Escuchas bien? Estamos tratando de solucionar un inconveniente que tenemos justamente con la videollamada. Él parece que nos escucha, pero nosotros no lo podemos escuchar a él. A ver si... A ver si lo podemos escuchar ahí. No, no lo tenemos. Pero bueno, así estamos hablando justamente con el analista político internacional, Luis Rosales, acerca de esta cuestión que ha generado tanta polémica, Elsa, que tiene que ver con este podcast que se ha viralizado desde los Estados Unidos. A ver Luis, ¿te escuchamos ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Tengo una tos aparte. Sí, no, está bien, está bien. Quería que me escucharan la tos. Pero bueno, es un tema que tiene algo de realidad, algo de realidad, porque acá vinieron, así como vinieron muchos perseguidos de otras guerras y de otras ideologías, también escaparon muchos nazis acá en la Argentina y hubo cierta connivencia al poder político. Bueno, hay ciertos sectores de la comunidad internacional que no nos han perdonado eso y cada tanto lo recrean. Entonces, como la Argentina no tiene tanta información, somos un país que no generamos tanta noticia internacional. Hay pocas noticias de Argentina en general en el mundo. Las pocas que hay muchas veces van quedando como estereotipos. Entonces, todas estas historias, películas que se han hecho, series, sobre cacería de nazis en Argentina, el caso de Eichmann, cuando Israel lo secuestró acá en la Argentina, etc., van marcando como una huella. Ahora, de ahí a la generalización que este señor en ese podcast hace, hay una distancia abismal. Eso es absolutamente una exageración. Y la Argentina claramente tiene que mandar infinidad de señales de que si hicimos eso en el pasado, de abrir las puertas clandestinamente a algunos carniceros nazis, bueno, tenemos que dar por superado eso. Hacer una mera culpa, decir, bueno, fue un error del pasado, lo que fuere, denunciarlo, mostrarlo. Ya ha pasado bastante tiempo. La mayoría de esta gente es muy grande o está muerta. Pero la polémica que se genera en Estados Unidos es absolutamente una exageración. Es exactamente una exageración y además la repercusión que esto tiene, el impacto que da, pero aparte también hubieron casos en Estados Unidos que recibieron a ex agentes de la SS que ese detalle o esa historia quizás esta persona no conoce y que justamente esta persona, uno de estos ex agentes de la SS, fue director de la NASA en los Estados Unidos. Bueno, todo el proyecto de cohete de Estados Unidos tuvo como base el proyecto de la cohetería de Hitler. Exacto. Igual que era, estuviera en Inglaterra, Hitler. Todo el proyecto de la bomba atómica fue importado de Alemania también. Bueno, Estados Unidos hace eso, ¿no? Cuando encuentra algo que está bueno y lo puede comprar hecho, lo compra hecho. Es un poco diferente ese caso a, por debajo de la mesa, dejar entrar a algunos asesinos, darle un pasaporte nuevo, cambiar la identidad. O sea, hay un poquito de diferencia, pero tenés razón, no se vio la viga en el ojo por mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Exactamente, pero qué daño y con qué ligereza se pueden hablar de temas que son tan sensibles, tan delicados, tan fuertes para toda la humanidad y denigrar o acusar o juzgar a un país, a un pueblo, a un pueblo de esta manera, ¿no? Eso es la falta de límites en esta parte o en esta forma de comunicar, ¿no? De los podcasts o las nuevas... Claro. Es toda una cuestión... Es muy poco serio en general porque hay poca fuente, ¿viste? Es todo inchequeable, es todo así, ¿no? Pero una buena forma de revertir esto es la enorme, dinámica, integradísima comunidad judía que tenemos en la Argentina. Si fuéramos todos nazis los argentinos, eso no se podría haber dado. Y es una de las comunidades más grandes, dinámicas, dentro de la Argentina y en el mundo del pueblo judío, de las más grandes del mundo. Dentro de la diáspora del pueblo judío, Buenos Aires es una ciudad súper judía y estamos, los que vivimos en Buenos Aires, muy orgullosos de que así sea. Claro, Néstor. Entonces, eso es bastante incompatible con que en este país sean todos nazis, como decía este señor. Totalmente. Te agradecemos muchísimo, Luis, por esta comunicación, este contacto con nosotros y, bueno, agradecerte, como siempre, justamente, la generosidad. Al contrario, un gran saludo y a través de ustedes, un fuerte abrazo a todos los correntinos y chaqueños. Gracias, Luis. Muy amable. Un abrazo. Serán dados a cada uno de ellos. Muy bien. Ya los recibieron. Así estaba Luis Rosales. Entonces, justamente con este análisis de esta polémica que se ha generado.